De familia de músicos, autor, compositor e intérprete, organista, músico profesional por más de 40 años. Inició sus primeros pasos en la ciudad de Guayaquil, en el barrio Manaví, Guaranda, cuando apenas tenía 16 años en la orquesta de Ney Núñez. Y cuando entré a trabajar con un señor que a mí me lo presentaron por medio de un gran amigo, Enrique Ulloa, un gran baterista, me presentó al señor Ney Núñez. Yo más de las veces aprendí solo viéndolo al señor. Hoy nos presenta su última creación artística, No le temas al amor. Hice este tema pensando en todos y obviamente en las personas que muchas veces, pensando que todas las personas son iguales, dan un paso a un costado. No, hay que darse una oportunidad. Ignacio además es un cruner, es decir, tiene la facultad de cantar diversos ritmos como cumbia, merengue, paso doble, música nacional, valsecitos, entre otros. Siempre me he caracterizado por la música tropical, principalmente la cumbia y el merengue clásico. Obviamente el bolero me apasiona, pero el bolero orquestado romántico. Eso soy yo, Ignacio Peralta. Y en su vida profesional se ha acodeado con los grandes. Entre ellos el mismo Alfredito Barrantes, que fue el creador de la burrita costarricense. El mismo señor que está por venir, que lo conocí un par de veces, un gran hombre, un caballero, el señor José Luis Rodríguez. Ignacio es un músico muy agradecido con su profesión, especialmente con sus maestros y su creador. Y gracias a Dios, como le digo, hay un ángel siempre para cada persona. Por medio de él, gracias a él, aprendí y soy lo que soy. El señor Ney Núñez. Para Vecinos en TV, Mauricio Herrera.